Hija mía, mi amor, qué linda estabas Cuando fui a despertarte esta mañana Tantas cosas pensé y no dije nada Qué crecida te vi, mi amor, qué larga Las palabras ya ves jamás alcanzan Si lo que hay que decir desgorda en ambas Te lo atiende de bien Cuando haga falta A tu lado estaré Por así me llamas, pequeña mía Por así me llamas Música El país que soñé que tú habitarás Aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas Pero existe mi vida Con tantas ganas En tus ojos lo vi Esta mañana No lo olvides que amas Pequeña y canta Es hermoso vivir Con esperanzas El amor puede más Que lo que pasa Eso quise decir No halle palabras Pequeña mía No halle palabras No halle palabras No, halle palabras No, halle palabras Muchas gafas No, halleuns